Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Vamos a hablar sobre la última actualización, todo el tema de piratas. Además, bueno, ya pasó un montón de tiempo del desafío La Torre, les voy a mostrar mi avance en los próximos episodios, así que no se lo pierdan. En el último en vivo que hicimos hablamos bastante sobre el desafío y la nueva actualización, pero les quiero mostrar desde el comienzo, el día que se actualizaba el juego con toda la temática de piratas, aparecía, bueno, la pantalla principal cambió, ahora vemos a Jack Sparrow y detrás dos de los personajes nuevos. Toda la temática de pirata, por supuesto, está buenísima, vemos el cofre, la calavera, palmeras, bueno, el mapa, todo muy pirata. Y cuando entrábamos al juego nos aparecía Merlin y nos dice Has llegado tan lejos, has echado un vistazo al mañana, has seguido tus fantasías más salvajes y has explorado nuevas fronteras. Pero tú y yo sabemos que te espera una aventura más y es hora de que la disfrutes por ti mismo. Ahí aparecía esta animación preciosa donde está Merlin haciendo su magia con este artefacto raro y nos desbloquea la tierra. Bueno, esto es un sector, ahí podemos ver todo panorámico y nos dice un mapa en expansión, expande el reino. Y enseguida nos muestra este lugar donde ya podemos desbloquearlo. Aparece la flecha, dice expande el reino, eliminar maldición, cuesta 450 mil de magia expandir esta zona. Que como pueden ver es bastante grande, pero primero solo nos habilitan un sector de esta tierra que es la que podemos entrar por la puerta que está al lado del juego central de la montaña del trueno. Y enseguida de esto me aparecía una nueva misión así de la nada y es el personaje Will Turner de Piratas del Caribe y nos dice, Elizabeth y yo hemos explorado gran parte de estas tierras y parece que la maldición se está debilitando. Pero no creo que sea por nada que hayamos hecho y además aún no hemos encontrado el barco de Jack. Estamos planeando encontrarnos hoy en la taberna, aunque espero que haya pensado en una estrategia mejor que la mía. Cambiando el rumbo, envía a Will y a Elizabeth a planear estrategias a la taberna. Esta misión nos demoraba 8 horas. Bueno y después seguí revisando un poco las novedades de esta actualización. Por acá en los personajes ya me salía este cartel que dice, han llegado nuevos personajes. La historia principal continúa a volar y son los hermanos de Wendy de la historia de Peter Pan. Por acá podíamos ver el grupo de Peter Pan se separó en dos y ahora tenemos a los dos hermanos de Wendy junto al Capitán Garfio. En ese momento todavía estaban bloqueados, nos dice completa más misiones de Peter Pan. Por otro lado entrábamos a los personajes de Piratas del Caribe y si recuerdan solamente los podíamos subir hasta el nivel 6. Ese era el máximo. No como todos los otros personajes de otras historias que los podemos subir hasta el nivel 10. Entonces bueno, en esta actualización ahora sí podemos seguir subiendo estos personajes de nivel hasta el 10 como todos los demás. Y por acá nos muestra los requisitos que necesitamos para subir a Elizabeth Swann a nivel 7. Yo la tenía en nivel 6 que era el máximo al igual que Willy. Lo primero que nos pide son 25 banderas de pirata. Por acá están los personajes que nos darían esta ficha. Además alguna atracción, la carroza, los cofres y los nuevos personajes de Pirata del Caribe que todavía no tenemos. Por otro lado está el sombrero y espada. Nos piden 16 de esta ficha. Estos son los personajes que la consiguen. Por acá les muestro. Y además precisamos 12 fichas del sombrero de orejas de Elizabeth. También estos son los personajes que consiguen la ficha. Y en los cofres también aparece. Y por último nos pide 5.850 de magia. Y en 4 horas la puedo subir a nivel 7. Por acá tenemos a Willy en la misma situación. Yo lo tenía hasta el máximo de nivel que se podía que era el 6. Y ahora para subirlo a nivel 7 nos pide también 25 banderas de pirata. Estos son los mismos personajes que la pueden conseguir. Por otro lado precisa 20 fichas de espada y sombrero con plumas. Estos son los personajes y las misiones que debemos cumplir para conseguirlo. También alguna atracción, la carroza y los cofres nos dan esta ficha. También 16 sombreros de orejas de Will. Con estos personajes los conseguimos. La carroza y algunos cofres. Y por último nos pide 5.000 de magia. Y en 4 horas conseguimos subirlo a nivel 7. Entramos al segundo grupo de piratas del Caribe. Y podemos ver a los 3 nuevos personajes de la última actualización. Por acá está el Capitán Barbosa. Que nos pide completar más misiones de piratas del Caribe en este momento. También aparece el personaje de Tía Dalma. Que nos pide completar más misiones. Y por último aparece David Jones. Que dice ahora disponible en un cofre. O sea que este personaje no es de los extras que se canjea con gemas. Sino que lo vamos a poder conseguir a través de los cofres. Ahora vamos a verlo. Y junto con esta actualización ya podíamos ir viendo el nuevo personaje que iba a estar disponible junto con el evento de Maléfica. El desafío de la torre. Y es Christopher Robin. Personaje de la historia de Winnie Pooh. Que en ese momento decía próximamente. Entrando en los cofres también podemos ver algunas novedades. Ahora en el primero aparecen algunas fichas que precisamos para conseguir a los personajes de piratas del Caribe. Por ejemplo tenemos el sombrero de orejas de Elizabeth. El de Will. La espada y el sombrero con plumas. La bandera de pirata. Pasamos a los cofres de plata. Y también podemos ver algunas fichas nuevas. Está el lazo de Minnie. Bueno, tenemos más cosas. Por acá están los cofres de oro donde agregaron más fichas. Y en los cofres de platino podemos ver el personaje de Davy Jones. A mí en este momento me dice. Probabilidad de conseguir este objeto abriendo este cofre 3,19%. Eso depende de la cantidad de cosas que tengamos ya de este cofre. Por ejemplo a mí me faltan estas dos atracciones. Entramos a los disfraces que también tuvieron una gran actualización. Vemos a Goofy en su disfraz de Goofy pirata. Bueno, dice. Para desbloquear participa en los eventos clasificatorios. Todavía no estaba disponible. Después tenemos a Minnie. En el traje de Minnie pirata. Que ya podíamos conseguir todos los requisitos. Como ven por allí arriba. Primero nos pide 50 fichas del lazo de Minnie. Hay un montón de personajes que nos dan esta ficha. Después precisamos 50 sombreros de orejas de Minnie. Y además nos pide 20 telas de pirata. Esta es la ficha que es un poco más difícil de conseguir porque está disponible en la tienda de Merlin. Y además el personaje de Davy Jones subiéndolo a nivel 2 también nos da esta ficha. Por último precisamos 50.000 de magia. Y en 60 minutos conseguimos el disfraz de Minnie pirata. También tenemos en las novedades el personaje de Donald pirata. Miren qué bueno que está este disfraz. Ya lo podemos conseguir. Solo pide como requisito 120 gemas. Así que le podemos dar la bienvenida a este disfraz en cualquier momento. Luego aparece Jack Sparrow. Yo este personaje no lo tengo. Por eso el disfraz clásico no me aparece. Y el nuevo disfraz que tenemos es la chaqueta de Capitán. Y por último se agregó el personaje Winnie Pooh. También lo tenemos en su clásico. Que es el que ya teníamos. Y ahora está disponible ese nuevo disfraz Día de Miel se llama. Que lo vamos a poder encontrar más adelante en Cofres. Entrando a la tienda vamos a poder encontrar una de las nuevas atracciones de la temática de Piratas del Caribe. Por allí está. Justamente se llama Piratas del Caribe. Esta atracción es muy linda. Nos dice tiempo de construcción 12 horas. En ese momento precisamos completar más misiones de Piratas del Caribe para desbloquearla. Y si entramos a la tienda de Merlin también vamos a encontrar cosas nuevas. Tenemos en las fichas la tela de Pirata. Esta es la que precisamos para conseguir el disfraz de Mini Pirata. Y cada una cuesta 800 de Elixir de Merlin. Y si entramos al lado en la parte del reino podemos ver las atracciones que se canjean con Elixir de Merlin. Y entre ellas aparece la segunda atracción nueva de Piratas del Caribe. Que es el órgano de Davy Jones. Y se canjea con 30.000 de Elixir de Merlin. Completamos la primera misión nueva con los personajes que ya teníamos de Piratas del Caribe. Y nos dicen. ¿Calipso? No lo dirás en serio Elizabeth. La última vez que nos cruzamos en su camino casi nos mata a los dos. Los momentos desesperados requieren medidas desesperadas Will. Y creo que he encontrado la manera de tratar con ella de forma segura. Y si alguien puede encontrar un barco perdido es ella. De acuerdo Elizabeth. Si crees que es una buena idea entonces confío en ti. Por mi parte, bueno. Hablar de Calypso me ha dado una idea. Aunque admito que no creo que sea menos peligrosa. Enseguida aparece una nueva misión y nos dice. El tiempo apremia. Así que Elizabeth y yo nos hemos puesto de acuerdo para seguir nuestras ideas por separado. Confío en que pueda arreglársela sola. Y así esperamos ver resultados más rápido. O al menos eso esperamos. En cualquier caso, mi camino está claro. Si quiero encontrar el barco de Jack, bueno. Lo mejor será preguntar al hombre que se lo robó. Solo espero poder encontrarlo. Dale la bienvenida a un lobo de mar. Dale la bienvenida al Capitán Barbosa. Así es como conseguimos desbloquear el primer personaje de la nueva actualización. Por acá está el Capitán Barbosa. Y estos son los requisitos que nos pide para darle la bienvenida. Precisamos 40 banderas de pirata. Por acá les muestro cuáles son los personajes y atracciones que nos dan esta ficha. Además, 35 sombreros de Barbosa. También lo podemos conseguir con personajes que ya tenemos. Y además, 25 sombreros de orejas de Barbosa. También con varios personajes, los cofres y la atracción, el órgano de Davy Jones, nos da esta ficha. Por último, nos pide 150.000 de magia y en 12 horas conseguimos al Capitán Barbosa. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a ver si me puedo poner al día muy rápido y mostrarles todas las novedades de la actualización. Los personajes que hemos conseguido. Y también sobre el evento del desafío de la torre. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias!